Un grupo de 18 jóvenes en ocho meses serán técnicos en recepción para los servicios de hospitalidad. Esto lo lograrán luego de que la Municipalidad de Pérez Celedón, por medio de la Oficina de Información Turística, coordinara con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Las clases se brindan de lunes a viernes en el Complejo Cultural. Estos jóvenes son vecinos de comunidades como Miravalles, Bolivia de Platanares, Santa Lucía, San Marcos, Calle Mora, Las Brisas, Decajón y Buenavista de Rivas. La intención es que este técnico lo puedan aplicar a nivel comunal para fomentar el turismo rural comunitario. Un reunión que sustituimos con personales del INAH para llevar a cabo lo que es este técnico que es recepción de servicios de hospitalidad, que es más que todo un técnico en el cual les brindar un mejor servicio de atención al turista. Se va a estar impartiendo lo que son módulos de inglés, módulos de toda la introducción al turismo y todo, y al final se va a terminar con una práctica supervisada, que eso es lo que se quiere. Y tiene una duración de alrededor de un año. ¿Cuántas personas están acá y cómo se seleccionaron? Estas personas se seleccionaron porque a nivel cantonal hay 16 asociaciones de turismo y están aumentando más, para dar esa nota. Entre ellas, comenzamos a hacer el periodo de selección, escogiendo la mayoría, y entonces al final hay variedad de representantes de cada una de las asociaciones. ¿Cuántas personas son 18? Bueno, esto es una capacitación de la parte de recepcionista de hotel. La idea es que ellos queden capacitados para trabajar en un hotel, en la parte de recepción hotelera. Se les va a dar inglés, toda la parte técnica, y al final lo que más nos motiva es que tienen un mes de práctica didáctica, donde van al hotel a poner en práctica, valga la redundancia, todo lo que aprendieron aquí, con la oportunidad de que se queden trabajando de una vez en el hotel. ¿Qué clases incluye? Ellos comienzan con nosotros, dos módulos técnicos, van a inglés. De hecho, este programa que ellos están iniciando ahorita es nuevo. Todo el inglés que están recibiendo es exclusivamente de turismo, para que tengan vocabulario técnico, y lo estamos inaugurando este año. Entonces, ellos son los primeros, en realidad, en recibir este programa en el INAH. Bueno, acá empecérono entonces la primera vez. De hecho, a nivel nacional es la primera vez que se da, porque el programa es nuevo, lo acaban de hacer. Lo estamos estrenando este año, de hecho. ¿Por qué le metimos más inglés? Porque la debilidad que estaban evidenciando todos los empresarios, era la debilidad en inglés. Y esa es la gran fortaleza, porque nosotros dependemos de Estados Unidos en la parte de turismo. Entonces, se le está reforzando la parte de inglés, que eso es lo que ellos están iniciando este año. Los participantes tienen muchas expectativas. Es algo, una experiencia bastante enriquecedora, y debido a que Pérez y León, digamos, está enfocado como en el turismo, entonces me parece como muy adecuado. En el caso suyo, ¿de qué le va a servir esto? Cuénteme, o la organización que le presenta. En principio, crecimiento personal, para conocer más el cantón, ¿verdad? Aún más, y no sé, siempre me ha atraído ese tema del turismo. Bueno, me imagino, por ejemplo, usted que es del sector de Miravalles y todo, que hay mucho que ofrecer, y entonces una forma de esas también es conociendo, teniendo la experiencia y el título. Claro, Miravalles es, o sea, como muchos otros lugares, es un punto muy rico, digamos, en naturaleza, en bellezas, y qué sé yo, ahorita que está de moda el turismo rural, se podría explotar un poco eso. Bueno, yo quise participar, primero que todo, porque a mí en lo personal me ha costado mucho encontrar trabajo aquí en Pérez, y creo que es una buena oportunidad, porque, bueno, es avalado por el INAH, y yo sí estoy muy feliz, porque pienso que va a ser, me va a abrir muchas puertas en el futuro. Bueno, y Máximo, que ahora se habla mucho del tema del turismo, en su propia comunidad, donde usted vive también, que se puedan, pueden generarse opciones, y ya con especialización, como en este caso, le podría ayudar muchísimo. Sí, claro, de hecho mi familia tiene un proyecto turístico, entonces más que todo yo quiero hacer este curso para, en un futuro, trabajar con ellos. En el municipio consideran importante este tipo de formaciones. Es una capacitación de hospitalidad, porque tenemos que ser buenos anficiones, tenemos que entender que las personas que nos van a visitar, nuestros posibles clientes, tenemos que atendernos de la mejor manera. Habilidades blandas en todas sus manifestaciones, atención, finesa, cortesía, dedicación, aprecio, sensibilidad, ponerse no solo en el zapato del visitante, cualquiera que sea su condición social o económica, su nacionalidad o de donde proceda, y además hacer que se sienta bien, esa hospitalidad es que se sienta mejor que en una casa, que lo vamos a recibir como amigo, no como cliente, sino como amigo, como un ciudadano que viene de otro lugar, fuera de nuestro hogar, y que le vamos a dar la mejor atención y que vamos a hacer que se sienta bien, que le vamos a dar la confianza necesaria para que pregunte, para que se indague, y para que le respondamos con buenos gestos, con buena actitud, con un sentido positivo, y en realidad esa persona no solo quiera volver, sino que quiera no irse, ¿verdad? La idea es que concluya el 4 de diciembre con la práctica que harán.